Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Steven CR Se que muchos estarán pendientes de este video porque lo estuve publicando horas antes de grabarlo en mis redes sociales En Facebook, en Twitter, en mis cuentas personales, verdad, también lo publique en Google Max Donde esto será un, un, pero un video super épico, yo creo que nadie lo ha hecho hasta el momento Le vamos a dar la bienvenida al FIFA Mobile de una manera extraordinaria ¿Y cómo? Así como ven en el título del video, vamos a abrir 50 sobres Pro de los que valen 7.5k, o sea 7500 monedas Y vamos a abrir 5 sobres Premium de los que antes valían 50.000 pero ahora están a 35k, bajaron de precio O sea 55 sobres, aquí ven donde dice mi equipo, 55 sobres, a ver que nos da eSport, vamos a ver si por lo menos nos da un O sea yo espero que me den algo, aunque sea un élite, entre esos 55 sobres que me den un élite que sobrepase los 85 de valoración Y si no que por lo menos me den unos 3 élites de 83 mínimo Y si tenemos mala suerte, vamos a ver, verdad, con esto le vamos a dar la bienvenida al FIFA Mobile Que mañana estará saliendo oficialmente para todas las plataformas a nivel mundial IOS y para Android oficialmente en la Play Store y en la tienda para los iPhone, verdad Entonces mañana va a salir, aquí les voy a dejar la página de Twitter, digamos de FIFA Mobile Oficial para los que no me creen, porque muchos no me creen que mañana va a salir oficial Aquí les voy a dejar el link para que de una vez se vayan a meter y vean la información donde eSport, FIFA Mobile La oficial de Twitter puso que faltaba un día, o sea Tomorrow, mañana Mañana mismo va a salir oficial, así que ya dicen que hay una actualización por ahí que andan poniendo en las redes sociales Les digo que no vale la pena actualizar porque ya mañana va a salir la oficial Entonces actualizarla hoy, no trae nada de nuevo, actualizarla para mañana desinstalar y volver a ponerla de Play Store Como que no vale la pena, entonces nada más esperense, ya mañana va a salir la oficial Entonces espero le den like a este video porque vale la pena Compártanlo con todo mundo en redes sociales, con amigos, 50 sobres amigos de sobres pro y 5 sobres premium O sea creo que esto es algo demasiado épico, como ven yo ya he mejorado mi plantilla Algunos sobres ahí que me han salido, se preguntarán donde está Cristiano Ronaldo Lo tuve que sacrificar para comprar todos los sobres, así como hoy en tuve que sacrificar a Cristiano Ronaldo Ya que Cristiano Ronaldo bajó mucho su valoración, su velocidad, no es como el mismo Si ahorita está más caro pero tampoco es un jugador muy bueno por el extremo izquierdo Entonces aquí con este jugador Martial estoy bien si no me compro a Marco Rovis y ya eso es todo Y si no vuelvo a conseguir a Cristiano Ronaldo más adelante contra ellos Entonces espero le den like al video, se suscriban en este momento y vamos a empezar a abrir los sobres Vamos a empezar por los sobres pro, obviamente vamos a dejar los sobres premium de último mis amigos Aquí como ven, vean que tengo un montón de fichas de estas de James que ya las hice Y un montón de fichas de en forma que ya tengo 50 para recoger dos jugadores cuando salgan ahora el miércoles Seguramente el jugador en forma Bueno, vamos a abrir el primer sobre de CM en suerte Son 50, este video creo que va a durar por lo menos sus 20 minutos o más, vamos a ver Y si no, y si ustedes, no creo que lo quieran adelantar Porque no creo que se quieran perder todo esto que va a salir aquí Ojalá pueda recuperar algo de la inversión Vamos a ir, vamos a ir, lo vamos a ver Oh, bien, empezamos bien Estas fichas son por lo menos a 30, 30 mil monedas, 30k y se venden bien Un oro de 78, yo espero que en los sobres me salgan por lo menos oros de 77 mínimo para ir recuperando Este sobre me fue bien, no está tan malo Vamos abriendo el segundo, el segundo Vamos a ver que sale Ay, le voy a abrir luego Abrir sobre Vamos a ver, vamos a ver Mostrar todo Así de un solo Bueno, este sobre no traía nada bueno Le fue el segundo, vamos, vamos, vamos Que no empiecen esos sobres Que esos sobres son los que son demasiado malos Vamos, vamos Vamos, tercer sobre Bueno, bien, uno de 77, uno de 78 Bien, bien, se venden ahí de más de 20k 15, 20k Vamos al cuarto sobre Cuarto sobre, faltan 46, no se preocupen Y uno de 71, mal sobre, pésimo sobre Esos sobres no valen la pena Esos, bueno, cuando salen así, verdad ¿Cómo cuesta que salga un élite? Al quinto sobre, Felipe Melo Bueno, se vende caro, se vende caro Felipe Melo Sexto sobre Vamos, no sean así, por lo menos esos élites ¿Por qué cuestan tanto? Nada malo Sexto, vamos para el séptimo sobre Los vamos a ir abriendo, sí Porque si los abro lentamente Entonces este video va a durar una eternidad Vamos, vamos Bien, Salat, Salat Se vende carito, se vende carito Por lo menos sus 80, 70k Ahí vamos recuperando Bien, por Salat El primer élite que nos sale en este sobre Vamos para el noveno sobre No hemos llegado ni a los 10 sobres Y ya vamos bien, vamos bien Bien, bien, bien No tan malo Vamos al décimo sobre Por lo menos que en esos 10 sobres Cada 10 sobres nos salga un élite Y al final nos salgan por lo menos 5 élites Y bueno, ya hay por lo menos dos sobros Ahí vamos recuperando Ahí vamos recuperando Vamos abriendo el 11 El número 11 No olviden darle like Esto está buenísimo Bueno, un jugador de estos en forma Uno de 77 Ya hay más o menos el sobre, ¿verdad? Vamos a abrir el sobre número 12 Están ansiosos Vamos, 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 vamos Salga algo Bueno, uno de 77 Ya les dije que mínimo 77 Sobre número 13 El 13 de la mala suerte Vamos a ver si es de la mala suerte O nos va a dejar callados este 13 Ya vimos Ya vimos que el 13 Nada que ver Vamos con el 14 El 14 Bueno, que el número 13 Es uno de mis favoritos Es bonito El 14 Bien Y hago aspas Nos da un jugador que ya tengo Así que lo voy a vender Ya lo tengo yo O me lo dejo O lo gasto en los jugadores en forma Bien Segundo élite en nuestro sobre Creo que 14 Sí, 14 Vamos al sobre 15 Y vamos bien Vamos con dos élites Sobre 15 Bien Un Skull Real Madrid Está bien Está bien Vamos bien Sobre número 16 Qué bien Qué bien Vamos bien Vamos bien Sobre número 16 16 Mal sobre Mal sobre Sobre número 17 Vamos a ver Qué nos sale Qué nos sale Sobre 17 Malo Llevamos dos sobres bien malos Seguidos Vamos No sean así No sean así Porfa Sálgame un buen élite Sobre malo El 17 Creo que era ese Ya perdí la cuenta Creo que este es el 18 18 18 Sobre 18 Malo Llevamos cuatro sobres Seguidos bien malos Sobre número 19 Vamos 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 Por favor No puede ser Cinco sobres bien malos Sobre número 20 Tenemos una mala racha Una mala racha No puede ser Otro sobre malo 20 sobre Nos quedan 30 sobres Y los cinco premium Amigos Denle like En verdad Por favor Denle like En este video Aquí les voy a demostrar A ustedes Si los sobres son buenos Si valen la pena O no Aquí ven Otro sobre malo Ay Tengo una racha pésima 31 Este es el sobre 32 Vamos a ver Ay Ya pero ya Ya no salen Pero ni de 77 Vamos 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 Bueno Uno en oro En forma Se venden caros Bueno O si se venden caros Porque ya tengo las 7 Sobre número 34 Creo Que pierdo Por estar hablando 34 34 Ulloa Y se vende caro Ulloa Sobre número 35 Vamos a ver Que sale 35 No sale nada No puede ser posible Solo me van a salir Dos élites En 50 sobres No puede ser esto Yo si Ayer abrí 15 sobres Antier Y me salieron Dos élites No puede ser En verdad No puede ser Por que son así Conmigo Vamos Vamos Por lo menos Dos élites Más Pero que sobres Más malos Están saliendo Verdad Amigos Por que Por que No sean así No olviden Verdad Irse al link Que les dejo Aquí en la descripción Donde pueden ir a ver La información Sobre el FIFA Móvil Y que va a salir Mañana oficialmente Aquí se los dejo Para que lo visiten Una ficha Del porto Un escudo Del porto Ay Dios Vamos Vamos Necesito Recuperar algo Por lo menos De esa inversión Bueno Uno de 78 Ese es el sobre Mentiras Yo estaba contando Sobres De 40 Íbamos como por el sobre De 30 No sé Estoy enredado Aquí me quedan Un montón de sobres Ya perdí La 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 cuenta Pero vamos Vamos Tienen que salirme Por lo menos Dos élites más Para estar así Como que algo contento Era algo Élites de Por lo menos 82 para arriba Aunque sea Vamos Me salen Me sale Por que Por que son así Hemos visto Que varios Saben Tan solo Un sobre Y le salen Un Robben De 85 O no sé Hasta les ha salido Este jugador ¿Cómo se llama? Roby King Y David Villa De 88 Yo sé que no son muy buenos Pero se venden caros Pero oye Parece que No quieren nada Conmigo Vamos Vamos Que sobres Más malos Dios santo Dios santo Solo dos Buenos jugadores Bueno no tan buenos Pero si se venden Se venden Algo caros Por lo menos Este Diago Aspa Se venden 100k Porque como es un jugador En forma La gente lo necesita Que malos sobres Me están saliendo Por Dios Aunque sea Por lo menos Me salgan Oros caros Para poder recuperar Lo del sobre Porque si me sale Un sobre Con uno de 77 Yo lo vendo En 7500 Y recupero Lo del sobre Pero es que no me están saliendo Ni esos amigos Vamos Vamos Que mal Que mal Que mal Ojalá que los premium No me vayan a trollear De esta manera Como me están trolleando Estos sobres Vamos Vamos a ver Voy a quedarme un poquito callado A ver Porque Ay Dios A ver A ver Nada Ay ya Se quedan solo 9 sobres premium Solo quedan 9 sobres premium No puede ser Por favor Solo 2 élites En 50 sobres Antier saque En 15 sobres 2 élites No puede ser Como voy a sacar Solo 2 élites En 50 sobres Tengo mala suerte Amigos Será que tengo mala suerte O EXPORT Me está trolleando Genabry Me han trolleado Completamente Aunque sea que me salga Otro élite En estos 6 sobres Que me quedan Por favor Que Dios Santo Definitivamente No voy a recuperar Nada Pero no importa Les traigo este video A ustedes Para que se diviertan Para que Para que no se Para que se alegren Y vean Y vean Que no conviene Comprar estos sobres Y mucho menos Hacer esta inversión Tan grande No ven 500k 550k Me gaste En todo esto Así como lo oyen 550 mil monedas Más de medio millón Y no voy a recuperar Ni 200 mil Bueno Tal vez Tal vez Recupere unos 300 mil Vamos Y el último Sobre Bro No es posible Solo 2 élites Me dieron En 50 sobres Amigos 2 élites En 50 sobres Esto es algo Es una super troleada Yo sé que muchos Van a estar diciendo Que mala suerte Yo abro 2 sobres Y me sale un élite Y es cierto Un amigo mío Ayer abrió 5 élites Perdón 5 sobres Y le salieron 3 élites Pero está bien Vamos a abrir Los sobres Más 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 Importantes El primer Sobre premium Ojalá no me troleen Por favor Por favor Aunque sea 2 élites Wow 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 35 mil En cada sobre La mela Me dieron un élite No muy bueno Se venden 50k 35 mil En estos sobres Y no dan Nada bueno Vean No recupero Nada de la inversión Como puede ser posible Así que Menos que conviene Comprar estos sobres caros Me trolearon Totalmente El último sobre No me salió Aunque sea Un élite Demasiado bueno Me trolearon Completamente Amigos Ya vieron Todo lo que perdí Vieron Todas las pérdidas Que tuve Por hacer esto O sea Fue 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 Desastroso Mis amigos Entonces ya quedó Ya queda para ustedes Si ustedes quieren comprar Sobres Es cosa de ustedes Y si no los quieren comprar Mejor inviertan En jugadores Porque no vale la pena Solo me salieron 3 élites En 55 sobres Y lo peor de todo Es que fue un élite De 80 Uno de 82 Y uno de De 83 Lo que hago En esos 3 élites Son 200k Más todos Los jugadores Oro Tal vez Tal vez Recupere Tal vez Recupere 400k Con la ficha Del Real Madrid Que vale como 30k Tal vez llegue a los 400k No les aseguro Pero está ahí entre 350 400k Por lo menos No perdí tanto La pérdida fue como De 100k 150k La pérdida Entonces yo espero Les haya gustado El video Amigos En serio Fue demasiado épico Abrir 55 sobres Yo creía en verdad Que me iban a salir Por lo menos Así Sin mentir Yo me esperaba Unos 10 élites Mínimo Unos 7 Que fueran así Aunque sea de 80 No me importaba Pero 7 élites Yo recuperaba Ya 350k Malos oros Ya yo hacía Más bien hasta ganaba Pero Fueron solo 3 élites Espero que le den like al video Que lo compartan Por todo lado Porque esto es épico Ya saben Mañana Por fin sale oficialmente El FIFA móvil Para todas las plataformas Aquí les dejo En la descripción La información Aquí por medio De AdFly Este link Nada más le dan Saltar publicidad Y lo manda El Twitter oficial De FIFA móvil Para que puedan ver La nota Donde vean Que yo no estoy mintiendo Que mañana sale El tan esperado FIFA móvil Yo espero Les haya gustado El video Saludos Para Carlos Santana Para todos los de mi grupo Para El Chucky Para Gio Malgar Mi mano derecha Para Obed Garrido Y todos los de mi grupo Bendiciones a todos Hasta luego Chao papus